Muy buenas a todos, me llamo Luismi, bienvenidos a mi canal programasvb.net Bienvenidos a un nuevo vídeo del juego que estoy creando, Come Come Todo un clásico del juego Pac-Man de los años 80 Bien, vamos a ejecutar el juego Y bueno, lo primero que veis que he realizado ha sido la tabla de Puntuaciones, vale, el ranking, como veis suena una musiquilla que es totalmente libre Dejaré los créditos de toda la música que utilizo en el archivo lm.txt Aquí nos indica la posición de los 10 primeros Y el modo de dificultad con el que lo hemos realizado He de decir que seguramente ponga algún tipo de bonus Porque claro, es más fácil realizar, o sea, tener más puntos en modo normal Por ejemplo, que en modo difícil Entonces, para compensar eso, dejaré algún tipo de bonus Vale, bueno, pues esto cuando terminemos de jugar Nos aparecerá, digamos, una pantallita para escribir el nombre En el cual solo nos permite una serie de caracteres, vale Lo dejaré también en este archivo lm.txt Los caracteres que nos permite Si introducimos otros, pues nos vuelve a solicitar el nombre Hasta que introduzcamos los correctos Y solo nos permite un máximo de 12 caracteres Si colocamos más, nos omite los que hayamos puesto de más Vale, bueno, vamos a quitarlo primero, la música Para que se me oiga mejor Vale, pues este es el primer cambio que he realizado Que es el ranking Que ya podemos poner nuestro nombre Con la puntuación que hemos obtenido Y bueno, vamos a jugar para que Vale Bueno, otra de las características Como he dicho, he añadido más música Y más efectos sonidos Bien, y otro de los progresos que he realizado A ver si ahora aparece Es el sistema de frutas Vale Cada cierto tiempo, mira, a ver Por ejemplo, que es aleatorio Nos aparece lo que es la fruta En este caso era la cereza Que valía 100 En la siguiente pantalla Valda 150 Luego 200 250 Vale Y suele aparecer Dos veces por pantalla Vale De forma aleatoria A veces aparece antes A veces aparece después No lo podemos saber Por eso lo he puesto de esa manera Bien Bien Como dije Ya están realizados varios niveles Entonces para ello Debemos comer todos los puntitos Que aparecen ¿Veis? Esta es la segunda vez Y entonces para ello Tenemos que comer todos los puntitos Ahí Me ha pillado Bueno, vamos a ver si terminamos Pues ahora cuando terminamos Aparece una musiquilla Y pasaríamos al siguiente nivel ¿Vale? Bueno, vamos a ir Adelantando el vídeo Para que veáis los siguientes niveles Bien En este nivel Lo que tenemos ya Es el scroll Como comenté Es un scroll horizontal ¿Vale? Aunque el juego Está programado Para un scroll multidireccional Pero por el tema Como dije De los puntos de abajo Las vidas Que se verían de forma mal Pues Lo he programado horizontal Y tampoco para alargar Tanto los niveles La fruta que aparece aquí En la naranja también ¿Vale? Ya cambiamos Lo que es la musiquilla De fondo Y ya pasamos Lo que es al Nivel 7 Aquí es el plátano En el cual veis Que aparece ya Un quinto fantasma ¿Vale? Este fantasma Es de Es el lento Y aparece una segunda casa ¿Vale? Cuando comemos este fantasma Pues va a su casa A la casa que le pertenece Bien Aquí aparece el plátano Como veis Bueno También he de decir Que está programado Lo que es Si Si hay pasividad En el juego Porque nos podemos quedar En algún lado Y no avanzar mucho Pues cuando pasa Cierto tiempo Los fantasmas Irían cada vez Más rápido ¿Vale? Entonces Claro Lo que interesa Es pasárselos O sea Comérselos juntos Cuanto antes Porque si no Los fantasmas Cada vez irían más rápido Y al final Y al final Nos convenerían seguro Bien Cuando terminamos ¿Vale? Tenemos que pulsar La tecla X Y en este caso Nos aparece Como he dicho En la pantallita esta Para introducir Nuestro nombre De 12 caracteres máximo ¿Vale? Aquí nos indica también Al igual que el archivo Lm.txt Que caracteres son varios Si yo por ejemplo Introduzco una ñ ¿Vale? No me va a dejar Y me va a saltar otra vez ¿Vale? Al igual que si decimos Aceptar sin colocar nada O cancelar ¿Vale? Ponemos nuestro nombre Esto nos convierte A mayúsculas Todo lo que pongamos Daríamos a aceptar Y luego En la tabla score Score Nos aparece La puntuación El nivel al que hemos llegado Y el modo de dificultad ¿Vale? Bueno Pues este es el juego En el siguiente vídeo Ya pondré La presentación Me faltan Añadir mucho más niveles Seguramente pondré Algún tipo de voz ¿Vale? Y si os ha gustado Me gustaría que comentaréis Que me dierais un like Y os suscribierais ¿Vale? Venga Pues nos vemos en el siguiente vídeo Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!